Y en el día de su cumpleaños recibió una puñalada, un regalo de parte de un amigo que luego se dio a la fuga. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya nos cuenta Carlos Aquino. Así es, lo que ocurrió en Villa y Gastigny, departamento de Camden de Jun. Un hombre invitó a su amigo para festejar su cumpleaños. Y entre tragos y tragos después hubo una discusión por cuestiones desconocidas. Entonces el cumpleaños se apoderó de un puñal y le clavó dos veces a su invitado. Este fue auxiliado rápidamente por vecinos y llegó hasta el hospital distrital de Curugasti, donde se encuentra internado ya en etapa de recuperación, según el médico que lo atiende. Pero su amigo que lo invitó a la farra sigue profundo. Este hecho ocurrió en la noche del miércoles en Villa y Gastigny, entre dos jóvenes de 20 y 22 años. Hablamos al respecto con el comisario de la zona, que nos explica más al respecto. El supuesto autor es Elvio Daniel Flores Chaparro, 22 años de edad. También le invitó a esta víctima, al señor Ariel Ortiz, en su casa. Y estaban tomando una onda de tragos ahí en su domicilio. Se produjo una discusión y de ahí una riña y la víctima tiene dos orificios producidos por arma blanca.